Este viene a ser el sexto consejo, sí, y viene a ser la parte de la presentación, ¿ya? Bueno, la presentación va no solamente a nivel físico, que es sumamente importante, al menos si tú estás dentro de un sector, en un negocio que tiene que ver con la línea de la belleza, entonces tu imagen es de suma importancia, o sea, tú debes lucir, si eres mujer, muy bien cuidada, si utilizas el maquillaje, utilizarlo con cordura, o sea, ¿qué es de lo que voy? Hay mujeres que utilizan, bueno, yo te voy a decir aquí mi punto de vista desde siendo hombre, ¿ya? Pero yo he visto a veces mujeres que utilizan el maquillaje y está bien que lo utilicen, se ven más bonitas, pero sabiendo utilizar con, o sea, no en el abuso, porque cuando tú ya te pones mucho vas a quedar como un payaso, sí, pero si tú puedes, de acuerdo a tu tono de piel, incluso puedes ir a una recomendación, puedes seguir un curso de maquillaje, en fin, asesoría, lo que sea, para que tú luzcas bien, luzcas atractiva, luzcas, que realmente la persona con la cual tú vayas a establecer contacto, primero sienta que, o sea, te vea que tú cuidas tu imagen, esa parte es clave, ¿no? A nivel de belleza, como estamos aquí dentro de lo que sería con Berito, o sea, esa parte es fundamental, clave, o sea, tú siempre debes mimarte, quererte mucho, cuidarte, si vas a algún lado, estar bien, bien puesta, bien presentable, porque esa es tu carta de presentación. Y como es tu carta de presentación, entonces, no solamente que tú tienes que estar, en este caso, bien presentada a nivel físico, sino que también a nivel emocional y a nivel mental, ¿sí? Es también tu preparación, si tú vas a hacer, si tienes que reunirte con algún cliente, entonces saber, como habíamos hablado anteriormente, las posibles objeciones, o sea, tú debes estar bien preparada, presentada ante eso, la propuesta que tú le vayas a hacer, que le vayas a presentar, debes estar, o sea, a tope, o sea, preparada en todos sentidos, ¿sí? Más es acordar de una vez que yo cometí un error, o sea, creyendo que porque ya me habían visto, entonces yo decía, ah, no, solamente con que yo vaya, ya hable bien de lo que les voy a ayudar, con eso basta y sobra, y fue un error mío, ¿sí? Porque me acuerdo que una vez yo me fui donde una empresa, y ellos, o sea, aparte, habían recibido una, como referencia de parte de un estudiante mío, entonces yo dije, genial, chévere, pero yo fui con estos aires de suma confianza, o sea, dije, ya solamente voy ahí, hablo, les explico de cómo les puedo ayudar con mi servicio, y con eso ya pare de contar, y con eso se cierra, y listo, ¿no? Ahora, ¿cuál fue mi error? Que yo, en mi caso, no iba llevando, por decirte, o sea, yo decía, incluso fui llevando mi laptop y podía mostrar, pero me di cuenta que en el caso de esta empresa, ellos requerían como un material físico de parte, de parte mía, más que nada para que lo puedan palpar, ver, ay, es esto todo lo que tú tienes, ay, ya me parece genial, sí. Entonces yo, por ejemplo, me acuerdo que me fui así, sin nada, vacío, sin nada, yo solamente fui con mi laptop y decía, mira, hago esto, esto, lo otro, así, pa, 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 pero me di cuenta que ahí yo no había ido con todo mi repertorio, ¿sí? Entonces esta parte es clave, o sea, que tú estés bien presentado a nivel físico, a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel emocional, pero también de otros recursos, puede ser de tu catálogo, de tu dossier, de que acompañen o respalden más sobre lo que tú estás ahí mostrando, porque hay clientes que van a requerir eso, como a mí me pasó. A mí otros clientes nunca me habían pedido lo que me pidió esa empresa, pero me di cuenta que dije, oye, guau, bueno, entonces a la próxima yo ya sé que si yo tengo una entrevista con tal o cual cliente, yo voy a ir llevando, por si acaso, puede ser mi dossier, mi portafolio de presentación, a nivel físico, y si tú eres una consultora, entonces tú debes llevar contigo siempre a tu mano el catálogo de los productos de los cuales tú estás especializada, los que tú vendes unas muestras contigo, esto es algo clave. Incluso Verito una vez nos comentó cómo por medio de una muestra de un producto logró cerrar una venta porque dentro de su bolso llevaba una muestra gratis y a partir de eso se fue efectuando la venta. Entonces tú debes tener todos esos recursos, ¿sí? No cometas el error que yo cometí, que después yo dije, ay, qué bruto, ¿cómo voy a irme así, no? Así que esta parte es fundamental, o sea, debes irte bien preparado, bien presentado a nivel de todos los recursos que te acabo de comentar, ¿sí? Así que eso hay para que lo tomes en cuenta. Y voy viendo si han dejado alguna otra pregunta o inquietud. Y ese sería el sexto.